Tenemos con nosotros a doña Marieta Díaz, quien es la directora de la Regional 08 de Educación, maestra con más de tres décadas de experiencia desde las aulas en dirección de centros educativos y a nivel superior también. Para eso les damos las buenas tardes, directora, a este espacio por aire, Mariquiara. Bienvenida. Buenas tardes, qué bueno es estar aquí. Para mí es un placer compartir con ustedes un momentito y dirigirme a mi Santiago desde esta cabina. Qué bueno. Usted que dice que la directora tiene más de tres décadas, ¿cuántos son específicamente, doña, que usted tiene en estos asuntos? En las aulas. Porque partiendo de la experiencia que usted tenga, nosotros sabremos cómo vamos a dirigir la entrevista, porque no es lo mismo hablar con alguien que no tenga experiencia que con alguien que sí la tenga. Si no me preguntan a qué edad inicié, puedo decirle que tengo 46 años en la educación, en el sistema educativo dominicano. 46 años. Han pasado por sus manos muchos estudiantes. Muchas generaciones, muchas generaciones. Y pensando en eso, más de 40 años, ¿cómo usted se siente de servir a la educación dominicana justo en un momento tan particular en el que todos estamos aprendiendo mucho o al menos algo? Y sobre todo estoy muy contenta de estar en esta etapa donde nosotros estamos generando cambios positivos en todos los órdenes, pero en los que me toca en materia de educación. Y sobre todo decirle que siempre se puede aprender. Porque yo no soy nativa digital y estamos ante la virtualidad y donde todos los procesos son digitales, sin embargo, estamos vinculados, aprendiendo, aprendiendo de todo este proceso. Y en un momento tan histórico, estamos escribiendo un párrafo en la historia de la educación de este país y de mi Santiago. Directora, y yo creo que podemos agregar, sin temor a equivocarnos, aprendiendo de la nada. Porque venir, esto sorprendió al mundo esta pandemia y no se hablaba de nada, de la educación que se hablaba quizás, que se puede parecer un poquito, es la educación radiofónica de la Escuela Santa María, hasta ahí. Pero con esta fortaleza que entró esta pandemia, uno dice, podemos calificar yo creo que de exitoso. El sistema virtual que ha llevado el Ministerio de Educación en este momento, hasta este momento. Así es, la emisora Radio Santa María, nosotros nos da un ejemplo de educación a distancia, que es uno de los métodos y las estrategias que está usando el MINER, pero no estábamos listos para un modelo educativo en medio de pandemia, porque no pensábamos que íbamos a estar inmersos en una pandemia. Entonces, ya el doctor Fulcar, antes de la pandemia, había diseñado un modelo pedagógico diferente, donde se estrechara la brecha entre públicos y privados, porque él pensaba, y realmente en sus investigaciones tenía, que si tenemos el mismo programa, somos del mismo país, las mismas autoridades, los mismos libros, ¿por qué una diferencia tan marcada? Y los mismos maestros formados en las mismas escuelas, en las mismas universidades, ¿por qué una diferencia tan marcada en términos de desempeño de nuestros estudiantes públicos y privados? Entonces, él diseña un modelo educativo diferente, apelando a lo virtual, porque él tenía este modelo diseñado pensando que íbamos a venir a gobernar este país y hacer cambios significativos. Lo que pasa es que nos agarra una pandemia y tenemos que rediseñar y adecuarlo a la pandemia que está viviendo el mundo, pero realmente era un modelo ya que estaba diseñado para trabajar desde la virtualidad. ¿Por qué? Porque el niño aprende en la virtualidad. Directora, ese enfoque del señor ministro, del señor Fulcar, donde usted dice que su propósito era disminuir la brecha, aunque es muy poco tiempo, apenas no tenemos el año, ¿se ha logrado algún avance? Sí, hemos logrado avance. Primer avance. Todos nuestros maestros, autoridades educativas, técnicos, he entrenado para la virtualidad. Entregar dispositivos electrónicos primero a los maestros y entrenar lo que significa este nuevo modelo educativo y luego entrenar dispositivos electrónicos a todos nuestros niños. Y les reitero que el maestro enseñaba, teníamos maestros con una educación tradicional, una enseñanza tradicional, enseñando a niños del siglo XXI, niños nativos digitales que aprenden la virtualidad. Entonces, ahora el maestro sabe cómo enseñar de acuerdo a cómo el niño aprende. Y ahí está un gran avance. Marilis. Sí, pero ahora, directora, con todo y estos grandes esfuerzos que se han hecho y que ha surtido su efecto positivo, nosotros que tenemos hijos en las escuelas lo podemos decir, hay que volver entonces, a pesar de esto, a la normalidad, que eso es lo que muchos estamos esperando. ¿Qué se está haciendo y cuándo se pretende regresar ya a las escuelas? Nosotros tenemos una categoría de escuelas que van a entrar el 25 de mayo. O sea, a nivel nacional. La próxima semana. La próxima semana. Bueno, esta información, por lo que tengo entendido, se está dando por primera vez de manera directa en la radio, en este programa. Así que anoten la fecha, 25 de mayo, aquellas escuelas que se puedan poner en condiciones óptimas para recibir a los niños. ¿Qué significa eso, directora, condiciones óptimas? Totalmente remozada en pintura, baño, electricidad y agua. ¿Alguna medida especial se tomarán respecto a la pandemia? Sí. Me refiero. Sí, nosotros tenemos todo un protocolo diseñado. Tenemos cuerpos de todo un personal distanciamiento, 1.5 metros en los cursos, gradual. Los niños no pueden ir todos del mismo grupo. No se puede recibir 30 niños, sino que va a ser gradual, con un protocolo de manos limpias, enfermeras, sobre todo también dos horas para los pequeños solo en clase. Hemos eliminado los bebederos comunes. Los niños van a tener aguas individuales. Y los grandes, los de sexto de secundaria, que son los que entran también ahora, en cuatro horas. Es decir, darle al niño el tiempo para que él no se abrace, no se quite la mascarilla. Aunque hemos distribuido en todos los centros lo que son los materiales de bioseguridad, es reponer la mascarilla, un personal para estar atento, para estar ahí con los niños. Daños tan profundos. Primero, algunas vicios de construcción, otras que los ingenieros supuestamente entregaron y se les pagaron, y ahí están sin terminar. Otros daños profundos en la infraestructura, porque el esquema era construir y abandonar. No dar mantenimiento, no volver. Es algo sin precedente que ahora, en la historia de la educación, en este momento, se están remozando. Y es la primera vez que se vuelve a la infraestructura. Es la primera vez que se vuelve a ver qué pasa ahí. Y sobre todo, era costumbre que los niños entraran en una escuela sucia, una escuela abandonada, una escuela que nadie había vuelto para allá. Entonces, el doctor Roberto Fulcar ha dicho, no se va a una fiesta con ropa sucia. Vamos a remozar la escuela de tal modo que parezca nueva. Tanto inmobiliario, pintura, ornato, los patios, las canchas, los baños, agua potable. Y si es una demarcación donde no tenemos acueducto, se está dando instrucciones para que se pongan los tinacos grandes que se ponen encima de los techos y lavamanos por todo el plantel. ¿Con cuántos centros comenzaremos, tenemos habilitados para la próxima semana? Ahora que se está haciendo el levantamiento, pero ya nosotros habíamos iniciado con 32 centros en Navarrete, que están a toda capacidad, con una asistencia increíble, porque ya los padres iniciaron de manera tímida, pero ya tomaron confianza. Y con tres centros en Sabaniglesia. Estamos entrando en Santiago. En este momento están llegando las brigadas, pero se va a comenzar más o menos con un 80%, porque hay centros que no van a entrar. Por daños profundos en la infraestructura, algunos que los ingenieros han dicho que están para demoler, ahí entonces vamos a seguir virtual y a distancia, porque tenemos la estrategia que no la vamos a quitar. No se va a suspender. No vamos a volver atrás. Porque el modelo educativo propuesto por el doctor Roberto Fulcar es un modelo virtual a distancia. Televisión, radio, esto va a seguir. Usted decía al inicio de este conversatorio que no irán todos los estudiantes. Si una aula es de 30 niños, me supongo que irán 15. ¿Esa otra parte seguirá las clases a nivel de lo virtual? ¿Se hará de esa manera? ¿O qué otro tipo de ajustes se harán? Aquí hay dos cosas. La mitad va a ir lunes, miércoles y viernes, y la otra martes y jueves. De aquellos estudiantes que los padres digan, sí, van, porque esto es consentimiento. Y luego, en la siguiente semana, volteamos. Lo que fueron lunes, miércoles y viernes, irán martes y jueves. ¿Será con carácter de obligatoriedad? No. El padre tiene que firmar una carta de compromiso. Si el padre dice, no, que hay en su derecho, mi hijo no va, se queda en lo virtual hasta que el año termine, porque yo voy a ver sí. O porque tenga algún abuelo muy vulnerable y piensa que el niño le va a llevar el COVID. ¿Verdad? Porque todo esto se piensa. Entonces, el maestro debe de seguir, porque él va a seguir dándole soporte al niño con las clases virtuales. Entonces, el maestro tiene que darle soporte y garantizar la educación de los niños que se queden en la casa. Entonces, el padre que en un momento determinado decidió que no, pero luego cambió de parecer. ¿Hay forma de que pueda incorporarlo después que ya se hayan iniciado las clases? Definitivamente. Siempre hay alguien que dice que no, pero cuando ve el proceso marchar, cambia de parecer. Nos pasó en Navarrete. En Navarrete inició un 42%. ¿Y hoy está? Y hoy está en un 86%. Casi completo. Sí, casi completo. Directora, hay otro caso que a mí en lo particular como madre me preocupa. ¿Han pensado en esos niños que llegan en transporte colectivo a las escuelas? ¿Y si habrá algún protocolo para ello? ¿O eso ya queda en mano de las familias? O si, excusa, Mamarilis, o si el servicio, el buen servicio que ofrece el MINER con el transporte de las guaguas, se activará en este momento. También. Está activado, dos cosas. El transporte está activado en Navarrete. Y vamos a activarlo en todo Santiago. Pues nosotros tenemos 11 autobuses que andan por la ruta. En rutas específicas. El corredor Duarte, como se le conoce. Sí, el corredor Duarte, pero también tenemos centros educativos que tienen autobuses y minibuses. No obstante, a la puerta de la escuela hay un protocolo. Hay un lavamanos, hay alcohol, y hay todo el protocolo de lo que es entrada de una persona a un recinto. No se le está permitiendo a los padres entrar por el asunto de la aglomeración, pero se hace el protocolo de higienización en la puerta de entrada. Jorge. En cuanto al protocolo, ¿cómo será el protocolo de esos niños ya en el aula? ¿El centro obligará o pedirá a cada niño que utilice dentro del aula una mascarilla? ¿Mascarilla o no? ¿Cómo sería el proceso de un recreo si lo habrá? El niño debe de usar mascarilla. Por eso nosotros hemos mandado bioseguridad. Y dentro de la bioseguridad tenemos mascarillas de esas que son las quirúrgicas. También para los adultos hemos mandado una gran cantidad de la N95. Pero para los niños, por eso es que yo les decía que las clases son de hora y media para los pequeñitos y dos horas para los de primaria hasta tercer grado y cuatro horas para ya los niños, para los estudiantes adolescentes, porque ellos no aguantan mucho los niños. Excelente. Director, ¿usted cree que con este primer paso, que es muy importante, el proceso de vacunación que va muy bien en la República Dominicana, el gobierno ha estado muy activo en cuanto a la vacunación y ha estado promoviendo la vacunación, y más ahora que a partir de los 18 años, todos los jóvenes como nosotros podemos ir a vacunarnos. ¿Eso es el inicio para el próximo año escolar venir prácticamente con plena normalidad? Sí, es probable, pero déjeme aclararle también que todo el personal docente administrativo de las escuelas tienen las dos dosis, choferes, conseres, todo el personal administrativo tiene ya las dos dosis de vacuna. Que es un importante paso. Y la familia, ¿cómo se siente? ¿Cómo usted ha podido observar respecto a este anuncio que se está haciendo de volver casi a la normalidad en las escuelas? ¿Qué dicen? Yo he visitado muchas demarcaciones aquí en Santiago, todas, todos los distritos educativos. Soy de la que visita los centros, porque todavía... Usted no está en la oficina. No, no, no. Todavía me gusta ver a los niños, me gusta ver qué pasa en los centros educativos, y realmente he conversado con algunos padres, y los padres son los que están muy entusiasmados para que los niños entren. Salvo algunas excepciones de inseguridad, tenemos el cuerpo de psicólogos y orientadores del MINER entrenado para cualquier caso de alguna dificultad que el niño presente, si viene con dificultades de inseguridad y ansiedad, porque el niño está confinado a la casa y en la familia también. Dos adultos no saben convivir ocho horas solos, sin trabajo. Entonces también hay situaciones que se presentan y se genera violencia, y entonces esto causa algún trastorno emocional en el niño, y nuestros psicólogos, orientadores están listos para darle asistencia, no solo al niño, sino a impactar el sistema familiar completo. Entonces los padres realmente ya estaban locos que los niños llegaran a la escuela, porque a muchos se les trastornó su horario de trabajo. ¿Con quién vamos a dejar el niño? ¿Qué vas a hacer? No tengo con quién dejar el niño que vea la televisión. Entonces el maestro es su gran soporte. Directora, a Marilis le preguntó recientemente por el transporte, y yo le pregunto, el transporte privado, que ha estado totalmente parado, fuera de servicio, alguna precaución, porque me imagino que habrán padres que me enviarán por taxi, por las diferentes vías, o por esa guaguita que dan ese servicio. ¿Alguna precaución se ha tomado? Sí, si de manera rigurosa, en la puerta de cada centro educativo, tenemos un personal para recibir, higienizar las manos, chequear la mascarilla, si hay que cambiarla. Sí. Si tenemos el protocolo, comienza siendo muy riguroso desde la entrada, para que los, incluso nosotros, hemos llevado una cantidad significativa de guantes, por si alguien quiere que se le ponga un guante, dispensadores en las entradas de las aulas, los dispensadores de gel, de manito limpia, de alcohol, tenemos, hemos llevado una gran cantidad de cloro, de desinfectante, no es desinfectar un centro educativo, es higienizar para un asunto de pandemia. Qué bueno. Bueno, es interesante saber todo lo que se está haciendo para que nuestros niños y niñas puedan volver a ese espacio que le hace feliz. Ciertamente, hace unos meses, cuando Santiago iniciaba con esto de la semipresencialidad, escuchábamos una algarabía de la vuelta a la alegría, algo así, o una cuestión que tenía que ver con la alegría. ¿Eso se trató de una estrategia del Ministerio de Educación para llamar a la familia que se unan? Para activar. Sí, para activar. Ustedes saben que a los niños les gustan los cumpleaños y las celebraciones. Entonces, se entrenó todo el equipo técnico, y ellos a su vez fueron en cascada, departamentos de orientación y psicología, educación inicial, los maestros de educación inicial, los técnicos, para que le llamaran al retorno de la semipresencialidad, la vuelta a la alegría, y acogieran a los niños todo el tiempo y todo el inicio de clase como una gran fiesta, como un gran cumpleaños. Incluso vimos en algunos centros educativos que el primer día tenían payasos, porque esto es lo que nosotros, diciéndole a los niños, qué bueno que están aquí, los estábamos esperando, porque realmente los estudiantes son el alma de la escuela. Así es, así es, y la verdad que el gran trabajo que están desarrollando va a dar su fruto importante prontamente. Directora, las ventajas que significa casi terminando el año escolar, llamar a la presencialidad. Primero, terminamos en julio al final, tenemos pautado terminar, el niño es un ente social, nosotros teníamos que recoger esta socialización del niño, al niño le hace falta su par, sus amigos, lo que más extraña a los niños son sus amigos de la escuela, el abrazo del maestro, porque no digan ustedes, el niño va a abrazar, lo que hay que mantener la distancia, pero el niño sigue abrazando, y esta parte social del niño la estamos recogiendo. Y también con esta vuelta a la semipresencialidad, al final de un año escolar, estamos preparando el inicio del siguiente para no perder tiempo, porque es ver qué hemos hecho. En estos momentos, en esta semana, se está evaluando el plan educación para todos, preservando la salud. Todo nuestro cuerpo técnico está en la escuela evaluando esto, qué pasó, dónde nos quedamos, y dónde vamos a iniciar. Eso es la gran importancia de iniciar ahora. Directora, no quiero que usted se nos vaya sin preguntarle algo que a mí, yo estoy muy de acuerdo con la clase a distancia, y creo que la clase a distancia puede llenar algunos vacíos que todavía nos quedan en el sistema educativo dominicano, por distancia, por un sinnúmero de factores que no vienen al caso. ¿Se mantendrá, a pesar de retornar a la normalidad, alguna forma de este sistema de clase, será ya parte del MINER, este sistema? Ese sistema a distancia es un modelo de enseñanza para padres, para maestros, porque ahí nosotros tenemos maestros modelos, es como una universidad, es como vincular un programa de formación a toda nuestra población. Muchos padres aprendieron temas significativos que no sabían mirando las clases, oyendo las clases a la distancia. Yo le diré que yo disfruto la clase, yo aprendo muchísimo las clases que se están dando. En la actualidad, de niños de terceros, de cuartos, no importa. Sí, entonces, esta clase a distancia es como soporte también a las familias, para que las familias sepan qué se está dando, qué va a ayudar al niño, porque antes el niño llegaba con una tarea que usted no sabía ni lo que le estaban hablando. Entonces, un modelo de enseñanza para los padres, además de enseñar a los niños, también para los maestros. Directora, todo esto nos luce fantástico, y nosotros elogiamos el trabajo que se está haciendo para que esto sea una realidad. Pero tenemos que ser conscientes, tenemos una contraparte al Ministerio de Educación llamada ADP. ¿Cuál es la postura actualmente de la ADP frente a la inminente vuelta, regreso de los niños a las aulas? Fíjate, nosotros no hemos sentado con ADP, y hemos, ADP es el gremio de nuestros maestros. Sí. Nosotros somos, tenemos el C denominador común, y yo vengo de ahí, porque yo soy maestra de muchos años. Lo que hemos pedido a ellos es, soporte, que nos ayuden en los levantamientos que se están haciendo, tal vez ellos ven más que nosotros, el mismo ADP ha dado un informe, y donde ellos mismos dicen que no se va a iniciar, porque ahora ellos están con asunto de la infraestructura, y si esa infraestructura tiene daño, pues no vamos a usarla, no vamos a poner los niños en un sistema de riesgo. Seguimos con la clase a distancia, con la clase virtual, y lo que estamos haciendo es buscando el apoyo de ellos, y que ellos nos apoyen a nosotros, porque nosotros tenemos un denominador común, que es la educación de los niños. Pero se ha podido o no consensuar con ADP, esta situación. Sí, nosotros tenemos con ellos una mesa de trabajo, y hemos consensuado. Ellos lo que dicen ahora es, y lo que nosotros entendemos que tienen razón, porque ellos pensaban que nosotros íbamos a iniciar semipresencialidad en todos los centros, no importa el daño. Que no habían tomado la medida del lugar. Claro, nosotros tenemos dos categorías de escuelas que no van a iniciar daños profundos, y es la primera vez que nosotros vamos a corregir daños, porque antes los niños entraban así. Había que ver las butacas de Navarrete. En Navarrete nosotros tuvimos que cambiar todas las butacas. Lo normal era que el niño se recibiera en una butaca rota, y en una butaca con la formica quitada, sucia, y es la primera vez que estamos haciendo esto. Entonces, estamos recibiendo el apoyo de ellos, porque sabemos que estamos queriendo lo mejor. Ellos quieren lo mejor porque están cuidando a los maestros, y nosotros también, y cuidando a los niños. Cuidando a los niños sobre todo. Sobre todo. Es interesante que por primera vez prácticamente pudiéramos estar hablando de que entre ADP y el Ministerio de Educación, el vínculo está llevadero, está siendo llevadero. Eso significa que hay armonía. Hay armonía, y eso permite entonces tener mejores resultados. Directora, un mensaje final para motivar la asistencia el próximo martes 25. Martes 25, decirle a los padres y a nuestros maestros que nuestra mayor preocupación es la seguridad de los niños. Que no vamos a hacer nada que ponga el riesgo. No se está inventando. No se está inventando. Donde no se puede, no se puede. Y gracias a Dios que tenemos el modelo educativo de las clases virtuales, radio, televisión, a distancia. Pero que nosotros desde Santiago y desde el Miner estamos prestos a servirle a la nación con cambios significativos en el sistema educativo dominicano. Me dicen aquí que la madre, me dice el maestro Johnny Félix. Sí. Que la madre de él, María Félix, era compañera suya y le envía saludos. En Pucamayma. En Pucamayma. Y el padre de él fue su profesor. Edmundo Félix. Exacto. Edmundo Félix. Un saludo muy grande a él.